Para que el día de hoy se hiciera efecto esta vía de comunicación, que todos los atlisquenses como los estados vecinos de Morelos tengan un acceso y puedan trasladarse a sus lugares más frecuentados. Fue así como el gobernador Rafael Moreno Valle supervisó la entrega de los trabajos de modernización del Boulevard Ferrocarriles y Puente Cantarranas en Atlisco, que permite la conexión con municipios colindantes. Por eso hoy venimos a supervisar que se haya concluido en los mejores términos, ya lo recorrimos y verdaderamente estamos satisfechos porque entendemos además el impacto que tiene esta obra, incluso para algunos municipios vecinos como Tochimilco. Los habitantes que acompañaron a las autoridades en el recorrido coincidieron en que obras como estas cambian el rostro de Atlisco y son de beneficio para todos a largo plazo. Ampliación, pues sí, mejoraron muchas cosas. Más que nada el puente aquí ya estaba muy deteriorado. En todos los aspectos, en todos. ¿En qué aspectos? Floricultura, ganadería, campo, de otro tipo, comercio, creo que es lo relevante. ¿Es un puente importante? Claro que sí, siempre ha sido y lo será siempre. ¿A dónde comunica? Aquí a San Diego, Acapulco, La Valle Sur, San José, Guadalupe, Tenistepe y Castillotla y más todavía. El Boulevard Ferrocarriles abarca varios kilómetros y es considerada una obra de gran impacto debido a que en caso de una emergencia puede ser utilizada para desalojar a la población. Sí, sin duda alguna es una de las necesidades que había desde hace muchísimos años, sobre todo por las vías de evacuación. Como ustedes saben, tenemos nuestro gran volcán aquí muy cerquita y bueno, esta ruta de evacuación más que tienen todos los habitantes de la zona poniente a Disco, sin duda, pues bueno, es un beneficio más para todos. La necesidad de empezar a elaborar proyectos, esto debe siempre continuar. Concluimos una etapa, hoy concluimos un proyecto, pero siempre debe ser solo la antesala de nuevos proyectos. Siempre en beneficio de la gente. Con imágenes de Omar Contreras, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias. Gracias.